Vamos a comenzar con este bubín y en este bubín dijimos que empezamos con banana y granola. Y en este caso las bananas van a estar asadas. ¿Cómo vamos a hacer las bananas? Vamos a tomar las bananas. Acá tengo una banana. Está bastante todavía madura. Y lo que vamos a hacer es colocarla en el horno. La vamos a poner en una asadera, vamos a ponerla y las vamos a cocinar a 180 grados. Con la piel y todo. Tienen que quedar bien negras por afuera. Nunca lo vi eso. 180 grados en el horno, 20 minutos. A quemar. Le ponen manteca. Nada, nada, nada. Así como están, las ponemos en una plaquita y las llevamos al horno a 180 grados durante 20 minutos aproximadamente. Y te queda así. Y te queda así. Rey Charon. ¿Cómo era que decían ustedes? Él. No me salgo. No haga preguntas porque por ahí yo le digo así, ¿eh? No, 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 no. ¿Quién era lo que decíamos? Johnny Allen. Barri White. Este. Ah, Barri White, sí. No me salía, no me salía. Barri White. Y mire cómo queda en su interior, ¿sí? No puso acreditar. Una vez entonces que tenemos la banana, lo que vamos a hacer es... ¿Cómo? Asada. Asada, perfecto. Las vamos a pelar y vamos a hacer un puré. Yo acá ya obviamente tengo el puré ya hecho. Sí, Barri, Barri, sí. Y lo vamos a reservar. Pregunta, primera pregunta. Dime. No le puso manteca, no le puso aceite. Nada. Ni azúcar. Simplemente la enmorochó bien enmorochada. Sí, correcto. Y después la pela y le sale esto de patata, pero es puré de banana. Es puré de banana, calotinio. Nunca he visto. Puré de banana. Nunca lo he visto. Este puré de banana importante, una vez que hacemos el puré, que tome temperatura ambiente, sí, porque obviamente si está caliente este puré, nos va a cocinar la harina, los huevos y el resto de la preparación y obviamente no es la idea. No. Entonces, dado el primer paso, seguimos con la receta. Bien. Tenemos huevos, que lo que vamos a hacer es agregarle azúcar. Ahí está. Y comenzamos a batir. La base para un budín. La base para un budín clásico. Ahora sí. ¿Cuántos huevos, cuánto azúcar? Tres huevos y azúcar. Ahí tengo 200 gramos de azúcar. Tres huevos grandes y siempre que hacemos budines intentamos que los ingredientes estén a temperatura ambiente, ¿sí? Justamente para que la preparación no se nos corte y todo tenga la misma temperatura y quede mejor. Es una buena opción también para esquivar un poco esos, ¿viste esos budincitos que se compran en el chino, en los supermercados? Son la perdición, están hechos con un poquito más de estabilizantes, conservantes, no son tan naturales, tienen bastante grasita para que uno se quiente y coma de más. Así que es una buena opción los caseritos, ¿no? Me gusta. Los caseritos. Y lo importante de esto es que cuando lo sacamos del horno, lo podemos enfilmar en caliente, lo dejamos a temperatura ambiente, lo frizamos y después lo comemos cuando querramos. Qué bravo. Porque por ahí te salen dos, tres budines de esta receta y no te comes dos, tres budines un mismo día. Es verdad. Entonces, tenemos huevo y azúcar, ¿sí? El primer paso, ya habíamos hecho las bananas y ahora le vamos a agregar aceite. Aceite de girasol, aceite de maíz. ¿Cuánto? 230 gramos de aceite. Repita todos los ingredientes. Tenemos tres huevos, 200 gramos de azúcar, 500 gramos de puré de banana y 230 centímetros cúbicos de aceite neutro en este caso de maíz. No usamos manteca. No usamos manteca. No usamos manteca, por eso es muchísimo más húmedo. Amén. ¿El baile del mono? ¿De dónde sacó este tema? Dios mío. Debe ser el tema del verano. Bueno, una vez entonces que integramos todo esto tenemos leche. ¿Cuánto de leche? Leche entera. Dos cucharadas. Si queremos usar leche. ¿Dos cucharadas? ¿Tanto lío? Dos cucharadas, es para hidratar. Hidrata la leche. Ahí está, perfecto. Pero puedo poner dos cucharadas de agua, ha llegado el caso. Bueno, eso puede ser dos cucharadas de agua. O dos cucharadas de ron. Ay, me gusta el ron. Banana, ron. Me gusta. Banana, ron. O qué otro... No estoy pensando otro alcohol. ¿Qué podría ser? Un coñac y un whisky. Ay, coñac me gusta. ¿Un bourbon? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, no sé mucho de alcohol yo. Bueno, entonces, ya pusimos el azúcar, pusimos los huevos, pusimos el aceite, pusimos la leche. Una vez que tenemos todo esto, tenemos el bicarbonato. ¿Vica? Perdón, no. Harina leudante. Harina leudante. Harina leudante. Me confundí de receta. 300 gramos de harina leudante. Vamos a agregar una parte. Ahí está. Eso, si tengo una de esas que hace ruido, también la voy a usar. Sí, sí. Yo ahora les estoy mostrando a mano, porque por ahí estás en el medio del campo, no tenés la batidora, querés hacerlo a mano, con una cuchara de madera también lo podés hacer. Lo importante es que no quede ningún grumo en su interior. ¿En total de harina leudante cuánto irá? 300 gramos de harina leudante. Si no tienen harina leudante, van a reemplazar el 5% del peso de la harina y le van a poner polvo para hornear, ¿sí? Bien. Y harina 4 ceros, obviamente. Se me complica la matemática de esa. Bueno, a mí también, pero bueno, por eso dije la regla y no digo el porcentaje. Ahora vamos a agregar entonces intercalado. ¿Qué era de harina? Ya le dije, 300 gramos de harina leudante. Bueno, el 5% son 15 gramos, mamá. Bueno, 15, 20 gramos está perfecto. Bueno, 15, 20 gramos. Más rápido. Puré de banana. ¿En los 500 gramos? Los 500 gramos de puré de banana. Esa banana asada, pero sin nada más que eso. Sin nada más que eso. Pisada. 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 Ahí va. La lambada, ¿no? Me encantaba la lambada. Me rompía la cadera. Me pegaba cadera. Me pegaba caderazo. Tengo una tía que quedó... No, no. Pobre, me dio bailar lambada. Encastrada con un morocho. No, se le descolocó el trocander de la cadera y se le fue para afuera. Tuvo seis meses postrada. No. Por bailar lambada. Para hacerse una pelé. Exactamente. Mirá vos. Bueno, agregamos otra parte de la harina. ¿Por qué la pones de a poco, Estefanía? Porque la voy a ir intercalando. Primero la intercalé con el puré de bananas que hicimos anteriormente y ahora la voy a intercalar con la granola que tengo acá. Mirá. Mirá. Puede ser una granola casera o, obviamente, podemos comprar una granola de supermercado de bolsita. Sí, Marquito, ¿sabe bailar a la lambada? Sí. Y dice, ¿sabe bailar a la lambada? Sí, yo sí. Marquito, pero la señora Colombo me dijo que quería bailar con usted a la lambada. ¿Yo? Sí, usted. Estoy con el puré de bananas acá. Yo te lo bato, vos batilo a Marquito. A ver, va. No sé bailar a la lambada. No, no, yo te lo bato, vos batilo a Marquito. Pero vos no sabés bailar vos tampoco. Ah, no. Bueno, ahí te sigo. Están medio duritos, habría que aceitarlo. ¿Qué tal que te vas a las rodillas, Marquito? Bueno, yo no me coordina para bailar a mí. Bueno, llévalo vos, mami, llévalo vos. Muy bien. Yo te llevo, mirá. Muy bien, eh. Bien, Marquito. Era así, era puro... Soltate, Marquito, saltate. Bien, bien. Sí, parecía un vals, ¿no? Bueno. Bueno, entonces... Señora de Marquito, eran chistes. Déjelo entrar de casa. ¿Y mi esposo? Bueno, él ya sabrá también que eran chistes. Eh, bueno. Quiero que, después de toda esta locura que vivimos todos los días, bien didácticamente, me den la lista de los ingredientes. Si la tienen que leer, la leo. Sí, la leo. En lo que sea. 300 gramos de harina, 500 gramos de puré de banana, dos cucharadas de leche entera, ¿sí? Tenemos después 230 centímetros cúbicos de aceite y 200 gramos de azúcar. Bien. 80 gramos de granola, que le vamos a agregar ahora. ¿Y la harina la dije? ¿300 gramos de harina laudante? Exactamente. Y esos son todos los ingredientes que necesitamos para esta receta. Bien. Ni más, ni menos. Muy bien. Vamos a agregar entonces la granola. La granola, sí, sin azúcar, ¿no, Tefi? Sin azúcar. Porque dice que ahora vienen unas granolas con mucha miel. No sabía. Ahí vienen con miel algunas y con más, un poquito más pesaditas, más cargadas. Y la última parte de la harina. Ahora, no tenemos granola y queremos hacer el budín. Obviamente que lo podemos hacer igual y podemos ponerle nueces, chip de chocolate. Bueno, no sé si nos permite... No, no, está bueno que tenga algo el budín. El budín, si así solo harina, no, tiene que tener un tropezón de algo adentro. Sí. Me gusta la palabra tropezón. Yo también uso mucho esa palabra. Es moderna. Bueno, mientras tanto venir precalentando el horno. Un horno medio, ¿sí? Un horno de 180 grados, 170. Ya lo había calentado para quemar las bananas. Claro. Ahí lo dejamos al horno encendido, ¿sí? Retiramos el excedente. Ahí está. Y acá, fíjate que yo creo que nos van a sacar dos budines. Podemos sacar acá. Ahí va. ¿Qué encanta esto? No, tengo idea. Parece lo guaguancó, una cosa así. Budinera, enmantecada y enharinada en este caso. Si es la de silicona, simplemente vamos a colocar el mix adentro y listo. Ajá. Ahí está. Ahora vamos entonces a colocar, como siempre decimos, hasta tres cuartas partes del molde. Ahí está. ¿No se entiende que va a subir porque tiene la harina leudante? Leudante, claro. Ahí está. Y así como va esto, el otro vamos a hacer otro budín porque podemos sacar los budines. Y así como estamos, vamos a ir entonces al horno. Que va a ir Gladys, gracias. Y ahora vamos a mostrar cómo queda este budín. Al horno así en seco, no en baño María, no tapado, no nada. Al horno así como está. A 170, 180 grados. Sí, aproximadamente unos 40, 45. Acá está el licenciado, licenciado Ambrosio Coronel. Le estoy haciendo honor a este exquisité. Están muy húmedos. Ajá. El budín tiene que ser húmedo, ¿no? Sí, sí. Es la característica principal de un budín húmedo. Bueno. ¿Qué pasó? Es que es húmedo también porque tiene aceite, ¿sí? Así que no utilizamos manteca en este caso. Y acá yo tengo uno que acabamos de sacar, que vamos a buscar un platito. Para desmoldarlo. Así desmoldamos y mostramos cómo queda. ¿Por qué? Porque me olvidé un detalle. ¿Qué? Me olvidé un detalle que tengo que ir a buscar el azúcar atrás porque arriba llevaba azúcar. Ah, ¿y se anima a ir? Y me animo a ir. Sí, Gladys me puede traer el budín de nuevo. Yo voy a buscar el azúcar atrás porque es un detalle que aporta una crocantez muy especial. No es cualquier budín. Y esto le va a quedar una capa muy, muy, muy crocante. Así que vamos a buscar el azúcar acá atrás que yo me había olvidado de este detalle. Que no es menor para esta receta. Así que una vez que lo pusimos en la budinera, como conté anteriormente. Ah, antes de mandarlo al horno. Antes de mandarlo al horno, lo vamos a espolvorear con azúcar. O sea, la receta tiene un plus de azúcar que no figura en la mezcla. Dos cucharadas de azúcar. Que es para hacerle ese crocante superficial. Sí, perfecto. Ahora está contenta. Ahora estoy contenta y feliz porque pudimos lograr esa costra especial que les decía antes. Lo saca del horno y lo deja enfriar un poco, ¿no? Lo dejamos enfriar un poco, por eso yo lo puedo manipular así libremente. Y ahora les voy a cortar una porción para que obviamente puedan ver cómo quedó el cuchar. Qué bonito que es ese budíncito. Hay que comer calentito, tibio. ¿Cómo se come el budín? A mí me gusta, el budín de banana me gusta tibio. Me encanta el budín de banana. Es algo rico, rico. Y acá con el tropezón de granola. Olvídate. Es un camino de vida. Con un té verde. Con té verde. Ah, me gusta. Con un té verde. O bañado con chocolate por arriba. ¡Cime! ¡Eh, mi amor! ¡Ay, Cime! Estaba cortando papas que no podía... ¿Dónde fuiste? ¿Fuiste al banco? No podía hacer los hilos de las papas fritas. Es mucho laburo. Es laburo, ¿no? Es mucho laburo, pero ahora lo voy a hacer. Bueno. Se permiso. Vamos. Sí, Cime. Es que yo te estaba extrañando. Digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está, Cime? ¡Qué delicia! ¿Te gustó? Ese es el que vamos a hacer ahora. Ese vamos a hacer ahora y es un budín de naranjas. Y es súper sencillo. Bueno, arranque nomás, yo me voy a preparar un cafecito. ¡Bien! Hagan lo que quieran, chicos. Cada uno. Vaya, vaya. Uno pela papas, el otro hacemos parrillas. Son tres horas, ¿viste? Hay que entretenerse. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Entonces, para este budín, este lo vamos a hacer con manteca. Cime, el otro lo hicimos con aceite, este lo hacemos con manteca. Manteca pomada. ¿Qué significa pomada? Que esté temperatura ambiente, que sea una manteca blandita. Blandita. ¿Cuánta cantidad? ¿Cuánta cantidad? Ya te digo, 340 gramos. Bien. Vamos entonces a batir despacio. Es muy rico. Te perdiste, recién estamos haciendo de banana y granola, una cremosidad terrible. Pero este es muy húmedo. Es muy húmedo, sí. Muy húmedo. Y eso todavía le falta una salsa que hicimos al final, una salsa de caramelo y naranja, que se la vamos a poner arriba en el momento de servir la porción. O sea, lo que es de caramelo es la salsa, no es el budín en sí. Claro. Ok. Muy rico. Azúcar. Sí. ¿Sí? Acá tenemos 450 gramos de azúcar. Es bastante cantidad, pero... Con razón, es tan rico. Sí, bueno, el azúcar... Porque es dulce, levanta todo. Pero comes una feta de budín y no pasa nada. ¿En serio? ¿Sabés que yo estaba afuera y lo veía, digo, si voy a ir comer, comer, comete, comiste bastante. Lo que pasa es que esa actividad de probar los budines siempre la distribuimos entre todos. Es una realidad. Sí, estaba solito. No le quería desligar la responsabilidad del señor Calabresa, entonces me hice cargo de probar todos los budines. Te sacrificaste por él. Te sacrificé por el grupo, como hacemos siempre, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, pero esa la música del inspector y está acá. No, 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 no puede venir. Ya el inspector vino. No puede ser, no puede ser. Oye, ¿cuánto tiempo hay que batir? Batir a blanco, hasta que los cristales del azúcar se disuelvan. Hasta que con el tacto los tocamos y que justamente ya el cristal no se pueda sentir en la mano, ¿no? Al tacto. Ahora lo que vamos a hacer es ir agregando los huevos y como dije anteriormente. No puede ser. Acá, Diego. Como dijimos anteriormente, siempre los ingredientes que estén a temperatura ambiente, ¿sí? Porque justamente si no después la preparación se nos puede llegar a cortar y no es lo ideal. Claro. Así que los huevos que Gladys me los va cascando de a uno, que los vamos a ir agregando de a uno, ¿sí? Perfecto. En este caso le agregamos uno. Van a ser cinco huevos. Perfecto. Pero vuelvo a repetir, salen dos budines de acá. No, salen dos budines. No, que ponen esa música y me confunden porque el inspector de calorías ya vino. Ya vino, ya pasó por acá. ¿Ya pasó por acá? Sí, pasó. En el escándalo. No le gustó lo que estaba pasando. Está bien. A mí me parece una figura bastante representativa del programa. Tiene que estar, tiene que existir. Sí, pero yo lo vi por atrás que el chorizo se lo comió. Se come todo, ¿eh? Ah, no sabía. El inspector de calorías se queja, pero se come todo. Pero ¿por qué sigue la música? Sí, me... Pero eso... ¿Quién es este señor? No entiendo qué está pasando. Yo estoy cocinando acá. ¿Quién es este defecto de calorías? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor? ¿Señor, necesita algo usted? Señor, yo no sé quién es usted, pero yo estoy terminando de hacer una receta de un budín acá de naranja con salsa de caramelo. El tema no es contigo, chiquilina, ni contigo. Ah. Usted, ¿no tendría que estar comiendo lechuguita, semillita de girasolos? ¿Y cuál es el problema? Si yo estoy compartiendo un espacio... ¿Sanguchito de zanahoria, empalce el teno, con doble grano? Es lo que recomiendo. ¿Estás clavando chorizo, budines? Imposible. Tomando cerveza. Imposible. ¿Qué está pasando? Yo no hice nada de lo que usted me ha... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay de abajo? Póngase con las manos en la masa. Es mío. Ah, no, te lo pusieron. Me lo pusieron. Claro. Deme. Deme. Por favor, lo controlan. Total. Si a la última vez. No lo quiero igual, eh. No lo quiero. Que el discurso tenga que ver con lo que hacés. Llévatelo. Bien. Bueno, le sacamos los budines, entonces. ¡Largá los budines! ¿Usted es de los que come cuando se va? ¿No? Lo estamos viendo, eh. Lo estamos viendo, eh. ¡Largá los budines! Lo estamos viendo, eh. Sí, Diego. Sí. ¿Estás bien? Es un primo lejano que tengo de... Te puso el índice. Sí, bueno, bueno. Pero es así, es así. Yo, la verdad, que siempre trato de representar con hechos lo que digo. Está muy bien. A veces pasa. A veces me agarran en los hay, pero muy pocas veces. Muy pocas veces. Hay que decirlo. Pero están muy ricos los budines que está haciendo Estefanía Colombo. Imposible. Y los estamos disfrutando. Y vos también en tu casa. ¿Cómo vamos, te sigo? Y vamos. Ahora vamos a batir, batir a blanco, manteca con azúcar, le agregamos los huevos y ahora vamos a perfumar con un poco de esencia de vainilla, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Cinco huevos eran? Cinco huevos, era 450 gramos de azúcar y 350 gramos de harina. Perfecto. Que le vamos a agregar ahora, perdón. No se lo agregamos todavía. ¿La esencia de vainilla es traicionera? Si agregás de más, ¿te queda un gusto amargo o no? O no, si te puedes tapar. No, tenés que agregarle un... Tenés que agregarle mucho. Mucho, no. No, no. No, no. Sí. Vos seas... Depende, tampoco vamos a agregar todo el pote, ¿no? Soy fanático, me encanta. ¿En serio? Sí, me gusta mucho cómo queda el gusto. Hay muchas veces que le ponen el café. Hasta la compota. Yo compota de manzanas le pongo esencia de vainilla. Mirá. Y bueno, cuando pruebes la chaucha de vainilla... Oh, un camino de ida. ¿Es un camino de ida? Sí. Me tiró raro, pero te juro que sí. Bueno, harina. 400 gramos de harina, ¿sí? En este caso vamos a utilizar harina 4-0, ¿sí? Perfecto. Ahí está. ¿Y le ponés polvo de hornear? No, le vamos a poner bicarbonato de sodio, ¿sí? Perfecto. Como agente leudante en este caso. ¿Y por qué? ¿Te finís? No, a mí... En realidad podés usar polvo de hornear, no hay ningún problema. Yo utilizo acá ahora bicarbonato de sodio porque le forma una costrita como un poquito más crocante, ¿sí? Pero si quieren utilizar polvo para hornear, si quieren hacer, si no con harina leudante también lo pueden hacer. Lo importante es siempre que cuando utilizamos bicarbonato de sodio, ¿sí? Pongamos un medio ácido y en este caso por ahí ponemos la ralladura y el jugo o podemos poner el limón justamente porque en la cocción después... Bien. Para que haga la efervescencia dentro de la preparación. Mezclamos, agregamos entonces la otra parte de harina. Ahí está. Estamos en Cocineros Argentinos en este día viernes. Viernes. Llegó el viernes y es un viernes de budines porque obviamente que el fin de semana siempre te prepara para tomar un cafecito, tomar un matecito con estos budines que son muy originales. Me encanta. Bueno, gracias. Y ahora le vamos a agregar la leche intercalándolo con la otra parte de la harina. Sí, 180 centímetros cúbicos de leche. ¿Acá hay 180? Sí. Sí. Ahí está. Todo pesado. Y ahora sí con cuidado. Obviamente yo ya paré la batidora porque acá si no por ahí nos enchastramos un poco. Me parece que está que es una manera como más fácil de integrar. ¿El movimiento envolvente? No, no hace falta en este caso porque nosotros estamos ya con un batido pesado, no hay que cuidar aire. Somos más hinchas con el movimiento envolvente en un batido liviano. Cuando hay claras. En el bizcochuelo, cuando hay claras. Pero ahí se puede, mirá. Se puede, sí. Se puede. No pasa nada. Yo acá tengo un poquito de un licor, sí, de licor de Cointreau, un licor justamente de naranja, pero si no lo tienen y tienen para poner ron, un ron dorado también lo pueden poner o evitarlo, no hay ningún inconveniente. O evitarlo. Bien. Ahí está. Riquísimo. Y ahora vamos a perfumar entonces con ralladura de naranja. Qué pena que se te escala porque es fanático de ese licor. ¿El rallador? Fanático del licor de naranja. ¿En serio? No sabía. Sí, le gusta mucho. A Cala le gustan mucho los cítricos, le gusta mucho la mandarina y cuando hay licor, no, no quiero decir que cuando el licor se vuelve loco, no, pero el licor especialmente de cítrico le gusta mucho. ¿Le gusta? Sí, sí, sí. Importante, Cime, ahora vamos a hacer la ralladura, ¿sí? Y después, para la salsa, la vamos a reservar a la naranja porque vamos a usar el jugo para hacer la salsa, ¿sí? No desperdicias nada. Nada, usamos todo, perfecto. Primero utilizamos la cáscara, ¿sí? Muy bien. Vamos a rallar otra más. No hay que rallar la parte blanca, ¿no? No hay que rallar la parte blanca, muy bien. Aprendo, aprendo a usted, Chico. Bien, bien. Y si ya con Cime acá, todo el tiempo. Pregunta siempre eso que la otra vez me pareció bueno, vos lo aclaraste, Desmi, pero eso de lavar las naranjas antes de rallarlas. Por ahí yo no lo aclaro, pero sí que es importante lavarlas bien. Sí, siempre hay que lavar cualquier ingrediente que vamos a utilizar. Por supuesto, por supuesto. Ahí está. Bueno, rallamos. Si no tienen este rallador topísimo, obviamente lo pueden hacer con el rallador de casa. Y con este, me dicen que algunos le dan con el cuchillito. Yo lo hago con ese a veces, sí. Bien, con el. Sí, también. El de dientitos. Para no sacar, porque el rallador de casa a veces levanta mucho la parte blanca y amarga, en cambio del cuchillo de este serruchito saca solo la parte de color. Claro, de color. Muy bien. Todos tenemos de estos en casa. Sí. Para comer asado. Sos de la época de Manuel Ortega vos también, ¿no? Sí. Yo también. Y más también por ahí. Y escuchás a quién. ¿Vos sos de la época de Manuel Ortega? A mí me gustaría que me pongan, me pueden poner un poco de romba y maramá para mí, que yo soy más de... Ay, calla. Lo haciste este año. Me encanta. Bien. Bueno. Incorporando todo. Incorporando todo, ¿sí? Tardo un poquito porque no quiero que quede justamente ningún grumo. Y vamos a ir precalentando el horno. Perfecto. Ya lo teníamos a 180, 170, así que va a entrar a la misma temperatura que entró el otro budín. Pero veo una budinera que me sorprende ahí. Viste, tenemos una budinera que es diferente en este caso. La budinera en realidad es la misma. Lo que tenemos diferente es que pusimos manteca y pan rallado, ¿sí? En vez de enharinarlo con harina, dijimos, bueno, puede ser granola, puede ser pan rallado, como yo utilicé en este caso. Y lo que puede ser harina de maíz, que lo que hace es que quede una costrita un poquito más crocante, ¿sí? Me encanta la idea. Pero bueno, no tienen pan rallado, vamos con harina. Si tienen pan viejo, con una procesadora, hacen el pan rallado enseguida. Perfecto. Ahí está. Viejo no, del día anterior. Está mal, está mal decir. Sí, se quiso. Sí, se quiso. No, pero me gusta lo de también la harina de maíz. Y con la polenta. Polenta. Sí, la polenta queda re rica. Y con naranja queda súper rica también. Ahí, adentro. Y colocamos hasta tres cuartas partes. Perfecto. Fíjense nuevamente que con esta receta sacamos dos budines. Y como dijimos anteriormente, los podemos frizar, ¿sí? No hace falta comer todo el mismo día. Por ahí hacemos una producción o hacemos la mitad de la receta que acabamos de decir directamente. Muy bien. Bueno, esto directamente se va a ir al horno. Se va al horno, lo se va a glas. Y yo tengo una salsa que ya tengo terminada, pero les voy a mostrar cómo se hace esta salsa. Sí, le voy a mostrar. Porque después hay que dejarla enfriar para poder utilizarla. Ah, no se usen caliente. Y a mí me gusta, yo prefiero en realidad utilizarla en frío. Perfecto. Si querés con el budín caliente y la salsa fría, queda muy bien. Puede quedar bien. Perfecto. Para esto necesitamos una ollita que la vamos a poner directamente al fuego. Es una salsa que aparte queda muy bien con los helados, no solo con los budines. Podemos usarla para los cuadrados que hizo de manzana. Sí. Queda muy bien también esa salsa. Sí. Y bueno, para esta salsa tenemos azúcar. Sí. Que le vamos a agregar el jugo de la naranja que habíamos utilizado anteriormente. ¿Ya? Mucha azúcar. ¿Cuánto azúcar? Mucha azúcar. Ahí te leo la receta porque... Se nos pone mal. 150. 150 gramos de azúcar. Sí. Y las dos naranjas que habíamos utilizado anteriormente. Perfecto. Miel. ¿Cuánto? Una buena cantidad de miel. Ah, bastante. 125 gramos de miel. Y esto lo que hay que hacer ahora es esperar. Vamos a realizar un almíbar acá. Sí. El azúcar se tiene que disolver y una vez que se disuelve vamos a dejar que esto evapore unos 5 o 10 minutos más. Perfecto. Esto va a empezar a reducir de a poco. Siempre con el fuego intermedio. Si no, muy fuerte porque si no se va a empezar a quemar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo para atrás? Yo vi que algo se movió. ¿Vieron? No, pará. No me asusten. Sime, yo vi algo se movió, por eso te digo. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Tiburón? ¿Quién es? ¿Hay alguien, no? Que transporta un tiburón. No entendí nada. Raro. Raro. Está la música. Ay, Dios. Me parece que ya sé quién es. ¿Guillermo es usted? ¿Guillermo? ¿Por el gorro? Es el tiburón, Guillermo. Por el gorro me parece. ¿En serio? No, no, no. No, no, no. No, no. Diego, cuidado. Tememos por tu vida. Es el tiburón de... Es el morf a todos los budines. Che. Ah, el tiburón quiere comer el budines. Qué, hola. ¿Cómo está, Guillermo? Venga, es Dick Tracy. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Permiso, ¿eh? Tiene que estar en la puerta cerrada, vio. No, pero entra por la ventana. No, no hay ningún problema. ¿Vieron un tiburón ahí de afuera? ¿A ver un tiburón? ¿Un tiburón? ¿Cómo va a pasar un tiburón? ¿Está loco? ¿Usted qué tal? ¿Budines con qué? ¿Con semilla de qué? No, por favor. El tiburón quiere budines. Bueno, igual con la salsa. Esa es de nuestra época. Sí, eso también. Yo esa la bailaba, el tiburón. Muy bueno. Bueno, tengo entonces ahí el jugo de naranja que habíamos puesto, el azúcar, la miel. Lo dejamos a reducir unos 10 minutos más o menos a fuego medio. Y tenemos crema, ¿sí? 100 centímetros cúbicos de crema. La crema es importante que esté tibia, diría yo, ¿sí? Porque si no el shock de temperatura se va a cristalizar y no es la idea. Entonces, una vez que esto reduzca, nosotros acá nos falta un tiempo, lo que vamos a hacer es retirarlo del fuego y decocinarlo con la crema. Una vez que lo decocinamos, volvemos a colocarlo nuevamente en el fuego unos 5, 3 minutos más y la vamos a dejar enfriar esta salsa. Perfecto. Una vez que la tenemos fría, es la salsita que nos queda. Esa es la textura de esta salsa de caramelo y naranjas. Y lo que vamos a hacer es cortar una porción, que yo ya tengo acá los budines fríos. A ver, ahí está. Te hago una pregunta, Teji, porque vos decís de caramelo, pero entonces ¿lo dejás caramelizar? O sea, ¿dejás que se vaya poniendo marroncito? Claro, dejo que se ponga un poco marroncito. Ah, ok. No, creía que era almíbar. Listo. Qué rico, porque gusto del caramelo con la miel y la naranja. Alguien va a probar una porción. Muy bueno. Vamos a cortar una porción. Ahí está. Y vamos a bañar con un poco de la salsa. Qué rico esa salida. Salsa. Ay, 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 qué rico, cara. Así es. Mirá vos. Muy bueno. Y es así. Puede estar tibia el budín, la salsa, en realidad es a criterio de cada uno. Y bueno, y así terminamos con estas recetas de los budines fáciles. Vamos a tener que probar. Y tienen que probar. Por favor. Es muy fácil de hacer. Mirá, lo corto así en cubitos. Y lo probamos, ¿sabés? Dale, dale, dale. Ahí está. Ay, qué rico. Ahí va. Mirá, yo agarro con la mano. Ahí está. Y guarda que anda dando vuelta el inspector. El inspector de calorías. Sí, tenemos miedo. Claro, lindo, budinazo, ¿eh? Pero el inspector me parece que se llevó algunos budines acá. Lo tengo por contrato que tengo que comer. Ah, bueno, muy bien. Un espectáculo. Me parece perfecto. Un aplauso. Muchas gracias. Espectacular. Muy bueno. Estefanía Colombo.